Voy a cantar un corrido, sin agravio y sin disgusto De lo que pasó en Tres Palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco, más grande fue su resultado Su mamá se lo decía, Simón, no vayas al baile Y Simón le contestó, mamá no seas tan coarde Para qué cuidarse tanto, de una vez lo que sea tarde Simón se dirigió al baile, donde estaba la reunión Llegando los saludaron, como personas de honor Se dijeron los Martínez, cayó a las redes en León Demetrio ya por la tarde, dio principio a la cuestión Tenía los planes bien hechos, hombre de resolución Decía que matando a Blanco, el pueblo estaba mejor Simón Blanco en sus fracasos, nunca el valor le faltó Echó mano a su pistola, a la alma y no lo cazó Con décimo su compadre A los primeros balazos, Simón habló con violencia Adrián, Adrián, mi pistola, que no ves que es de mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Don décimo lo mató, y el guatepí me dio sala Lo mataron a traición, porque era un gallo de traba Porque al hablarle a los machos Tenían la sombra pesada Mataron a Simón Blanco, lo ha visto el público entero Lo mataron en presencia, de Bandón y de Leuterio No siguieron la cuestión Por no dejar el terreno Adrián, al pasar el caso Mandó a traer su retrocarga Juan Reyes, Juan Reyes, le dijo al chato Que bailo no lo mandaba Que si seguía con molestia En la misma le pasaba Conmigo ya no hay confianza Con compadres, primos y hermanos El que tenga su cuestión Que no se ande por las ramas Porque el hombre que es valiente Se muere aunque sea de fama Se decía que Simón Blanco Ni al gobierno respetaba Decían que era traicionero Por eso no le confiaba Ni que pa' lo mejor dicho Simón Blanco Simón Blanco se llamaba A los trece días de muertos Los Martínez fallecieron Toda la gente decía Que eso encerraba un misterio Porque al matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Las madres entristecidas Se murieron los Martínez Siendo de fama crecida Por creerse de superiores Se fueron pa' la otra vida Tres palos están en conflicto Están cumpliendo las leyes Gestaron su ingratitud Con su mismo compañero Hicieron la ejecución Por mandato de Juan Reyes Entre Demetrio y Juan Reyes Aonésimo aconsejaba Que matarán a Simón Y que con ellos contaban Porque ya estaba mal visto Y ese asunto él lo arreglaba Ya me voy a despedir No digan que es una falta El hombre ha de portar su arma Para custodiar su casa Simón le sirve al gobierno Y se murió en la desgracia Tres palos están en la desgracia Gracias.